Esto es una de las grandes what the fuck que he visto en mucho tiempo. Mira, Armedin, introduciendo Reverse UI, una librería animada de UI, Reverse Engineer. ¿Qué creéis que significa esto? Esto significa ingeniería inversa, sé que significa eso, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Querrá decir que se ha copiado y se ha robado el código de alguien? Se ha robado el código de alguien, me encanta ingeniería inversa, tío. Dice, para las páginas más bonitas de la web, disponible en React y JavaScript Vanilla. Vale, y dice, aquí hay algunos ejemplos, ¿vale? Y aquí tenemos algunos ejemplos, aquí tenemos uno. La verdad es que muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos, pero tiene truco, tiene truco. Primero, es de pago, o sea, es una librería UI con cosas de pago, ¿vale? Tienes que pagar 50 dólares por estos componentes. Que no pasaría nada en el caso de que fuesen componentes que los ha hecho esta persona desde cero, ¿no? Pero es que resulta, dice, porque estás robando el trabajo de otra gente. Tu componente de cloud, o sea, de sincronización de cloud, es este. Y aquí lo tenéis, este componente de aquí, que además, este componente de aquí, dice, es el que hemos hecho para Sequence, que lo podemos encontrar, a ver si está por aquí, en algún sitio debe estar. A ver si encontramos, a ver... O es que lo han quitado, mejor ya. A lo mejor lo hicieron antes y lo quitaron. No sé si lo encuentro, no lo he encontrado. Pero vamos, que este componente es el mismo componente que tenía esta gente aquí. Pero el problema es que no es el único caso. El problema es que si os ponéis a mirar entre todos los comentarios, tenemos por aquí otra gente como James, es uno. He visto Eibelic. Eibelic es el que justamente tenía abierto. A ver si lo encuentro. ¿Por qué estás pidiendo dinero por mi contenido gratuito? Por ejemplo, el Navigation Indicator. El coste de la ingeniería inversa. El coste del copy-paste. Dice, ese es el punto de una biblioteca de ingeniería inversa. Y el que tú hiciste estaba construido con Vanilla JavaScript. No soy parte de tu newsletter para poder acceder a tu código. Ni es mi modelo de negocio dar el código fuente por dinero. No sé, o sea, aquí el que no gana dinero es porque no me queme, Midu. ¿Has sido tú? Yo puedo llegar a entender... Midu, yo a veces copio componentes de plantillas. Tendría que darles créditos. Los códigos desde cero, pero uso su estilo. Ya me parece un poco regulín. Mira, de hecho, encima me han mencionado aquí. No me había dado cuenta. Pero me han mencionado aquí. Qué grande. A ver, yo puedo entender que te puedas inspirar. Está bordeando ya el hecho de que tú tengas un proyecto y te copies el código y lo incluyas. Eso ya está bordeando. Está bordeando bastante. Pero el hecho de copiártelos, empaquetarlos y venderlos... ¡Ostras! Eso, ojo, cuidado, ¿eh? Eso me parece ya palabras mayores. Entonces, el hecho de voy a copiarme estos componentes que he visto en otra página, voy a hacer ingeniería inversa, que realmente vete a saber hasta qué punto muchos de ellos en realidad es que se los ha copiado tal cual. Porque algunos eran de código abierto y los voy a vender. Entonces, ostras, ahí sí que me parece ya incluso la página, incluso la página se parece a la página de R1 también. De hecho, esto de explorando información, esto de aquí, esto de aquí, se parece a esto de aquí. No, este no. En la página de R1 tiene una... No es justamente ese, pero tenía justo... A ver si lo encuentro. ¿No es en la de R1? En algún sitio tiene este componente. Este componente de aquí... A lo mejor no es R1. Pero este componente de aquí, justo el mismo, lo tiene de algún sitio. Muy polémico y poco moral, por así decirlo, pero dudo que haya robado código directamente. Solo ha robado el diseño en su propia forma. Personalmente me parece una mierda, pero al final su propia implementación me parece kind of valid. Ah, mira, aquí está el componente. Este, este, R1 Omi. Este, este es el componente, este es el componente. A ver, sí es verdad, pero el problema es que, primero, no hay ninguna mención ni siquiera. O sea, en ningún sitio dice aquí de dónde se ha inspirado ni nada. Eso es lo primero. Lo segundo, no sé hasta qué punto no se ha podido basar en el código de muchos que son de código abierto. Y que realmente ha podido tener acceso al código, verlo y ya está. Claro, tú puedes decir que lo has hecho desde cero y que el código se parece porque, bueno, peanuts. Pero no sé hasta qué punto realmente. Creo que, no sé, el hecho de venderlo es lo que escama. Si al final lo hubiera hecho de código abierto, totalmente gratuito y tal, está claro que a lo mejor ilegal no es. Eso sí que puede ser. ¿A qué se refiere con ingeniería inversa? Se suele referir a cuando no tienes acceso a algo y, a base de probar, pues vas como extrayendo el código, ¿no? Por ejemplo, podrías no tener acceso al motor de un coche, pero en base a ir probando, a ver, pues, alguna pieza suelta, a ver alguna cosa, te puedes ir imaginando cómo es el resto. A eso le llamamos ingeniería inversa, porque en lugar de ver el motor y verlo todo y entender cómo funciona, lo estamos haciendo al revés, ¿no? Nos estamos imaginando cómo funciona a través de las pocas partes que tenemos y vamos nosotros recreando el resto. Pero claro, en este punto, yo no sé si se refiere mucho cuando él habla de ingeniería inversa, si está hablando de ingeniería inversa o está hablando de me lo he copiado. He inspeccionado el elemento y he copiado esto, lo he extraído y lo he puesto en otro sitio. No lo sé, no lo sé. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No tiene sentido discutir. Los asiáticos de China y de Barat siempre hacen eso. Su economía se basa en clones de productos rayando el copyright. Hostia, polémico, ¿eh? Hostia, fulano de tal. Has dicho algo polémico. Os voy a decir una cosa que no la dije yo, que a mí me sorprendió mucho, que me quedé flipando cuando me lo dijeron hace mucho tiempo. El caso es que yo, cuando estuve en una startup, tuve que trabajar con muchos asiáticos, con gente de China, con gente de Bangladesh, de Tailandia, Vietnam, India... Porque la aplicación que estábamos haciendo era para dar servicio a toda esta gente. Y tuvimos que trabajar con gente de Xiaomi, gente de Honor, Huawei y todo esto, ¿no? Y me acordaré toda mi vida una cosa que me dijeron en una cena, que estábamos en la Mobile World Congress. Y me acuerdo que había un par de Bangladesh, teníamos alguien de la India, de China y estaba el chico de Hawaii. Me resultó muy curioso que, o sea, lo dijeron ellos mismos, que dijeron que se les daba muy, muy bien copiar porque es una cosa que les enseñan desde el principio, desde que son pequeñitos. O sea, que por ejemplo, cuando tocan la guitarra en China, como que no les importa tanto la parte creativa. O sea, como que ellos no es como, ah, no, quiero que crees música y tal. Y entonces se explicaba que por eso no había tampoco tanta gente creativa dentro de China, no solo por el sistema político, sino porque en las escuelas no es una cosa a la que se le da tanta importancia, sino que lo que querían es que lo que hicieses, lo hicieses como copiándote del otro, pero haciéndolo lo mejor posible, ¿no? Y entonces él explicaba esta historia de la guitarra, que decía que él aprendió a tocar la guitarra, que la tocaba muy, muy bien y que entonces emulaba totalmente a Paco de Lucía. Que yo decía, pero ¿cómo vas a tocar la guitarra clásica? Y decía, sí, sí. Y dice, y entonces que es algo mecánico, que entendía que era algo mecánico. Entonces que decía que el tema es que eran tan buenos que las copias o los clones o el cómo ellos hacían esas cosas, las hacían incluso ya mejores. Era brutal. Dice, es que ya llega un punto que es un perfeccionamiento tan brutal que ya llegamos a hacerlas mejores incluso. Y yo, ¿vale? Pero que dice que es algo constante, que lo tienen, pues no sé si es una cosa, habrá cambiado, no sé si estará equivocado. Yo digo que me sorprendió porque me lo dijo él mismo, ¿eh? Yo no digo que opine así, a mí de verdad me sorprendió mucho que me lo dijese. Y bueno, la verdad es que a veces he pensado, ostras, pues esto que me dijo, pues puede tener sentido esta forma de pensar, ¿no? Como que le vi que tenía sentido. Porque en aquel momento estábamos hablando de móviles y tal, y decían esto, ¿no? Decían que además no lo veían como algo negativo, ¿sabes? O sea, no es que no se sintiesen... De hecho, como que todo lo contrario. Como que lo ven como un signo de respeto y de admiración, ¿no? Y que se esfuerzan realmente como de verlo algo... Como que te estoy haciendo un favor realmente, te estoy venerando porque te estoy haciendo una copia lo más fiel posible. No sé, me pareció muy increíble. Me pareció muy increíble, me llamó mucho la atención y me volvió loco. Y desde entonces siempre me acuerdo cuando me decís estas cosas o veo que se copia y tal, me acuerdo de estas palabras que me dijeron ahí en la Mobile World Congress, ¿eh? No sé, ya os digo, yo no estoy ahí en la cultura para saber si es verdad, pero me pareció curioso cuando me lo comentó y me quedé con eso por siempre.